No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Foro Cielo De Role en Plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca La música de aquí, la música de aquí Que vayamos a la secca Buen tu barbaquilla en la discoteca Disfruta lo que de mí se diga El gusto y su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Síguelo Síguelo Me va el agua pa' la secca Tu el mundo en partilla en la discoteca Peppa y agua pa' la secca Tu el mundo en partilla en la discoteca ¡Suscríbete al canal! Me baila guapa la seca, todo el mundo es patilla en la discoteca Me baila guapa la seca, todo el mundo es patilla en la discoteca